Hermano Cuertas, ¿en Israel las mujeres utilizan velo todo el día o solo en ocasiones particulares? Esa señora, desde que amanece hasta que se acuestan, tienen el velo en la cabeza. Duermen con el velo, ellas no se quitan el velo de encima. Y si tú le preguntas por qué, te dicen porque Dios está en todo lugar. Ellas siempre andan con su velo. Es una costumbre, porque la Biblia ordena que cuando vamos a orar, entonces la mujer debe cubrirse su cabeza si va a orar o si va a predicar. Pero allá, ellas consideran que están orando todo el tiempo. Y la Biblia dice, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Que nosotros vivamos en comunión con Dios. Ellas usan el velo todo el tiempo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.